¿Cómo maneja usted la situación en el municipio de Guatapé? Bueno, yo tengo que ser sincero, nosotros mantenemos un diálogo permanente con la autoridad de policía y ese diálogo nos ha permitido mantener muy custodiado al municipio. Tenemos unas cámaras de seguridad que hemos hecho un esfuerzo grande, primero por recuperarlas, segundo por mantenerlas vivas y han surgido de allí bastantes operativos que han dado muy buenos resultados. En la parte preventiva se ha hecho demasiado y eso es lo que nos está arrojando resultados muy positivos en materia de seguridad. Se han presentado robos aislados que ya uno los asocia con las situaciones que se presentan en los alrededores, pero sin embargo, frente a hechos muy graves y contundentes, sí se ha actuado más sobre lo preventivo y quiero aprovechar el momento para decir que el municipio está completando 21 meses sin homicidios. ¿21 meses? Esa es una cifra muy importante para una localidad y eso habla también del trabajo que se viene haciendo.